Continúan vacunaciones a jóvenes de 15 a 17 años en el Hospital Militar Regional de Especialidades. Las filas empezaron a formarse alrededor de las 9 de la mañana. Padres de familia que llevan a sus hijos a la vacunación, así como los mismos jóvenes, comentan el desespero de estar formados durante varias horas para recibir su vacuna. Además, acaban de decir que a los de otro lugar no los van a vacunar hasta después, entonces también causa frustración que los demás estén haciendo vacuna y al final no los vacunen. Tenemos aquí desde las 9, aquí ya dos horas esperando ya, dos horas, tres ya, ya me cansé yo. Pues llegamos a las 9 y es hora que no avanza la fila y traigo a mi sobrino y a mi hijo y pues esperemos que no vayan a tener nada de contradicciones, pues porque sí está algo raro. Y luego aparte que no querían que viniera tanta gente, pues es la misma, estamos viniendo con ellos y hay muchísima gente. ¿Desde las 10 y media? Hemos avanzado muy poquito. Asimismo, comparten que una vez de ser vacunados, seguirán las medidas de sanidad recomendadas y que esperan que con la vacuna aplicada a este sector de la población pueda haber un regreso a clases el próximo año. No, pues sí, solo es para que no nos pegue tan fuerte, si nos pega el COVID, pues que no nos dé tan fuerte, pero sí hay que seguir cuidándose igual. No, pues aún así hay que cuidarse porque tú puedes estar vacunado, pero aún así puedes ser portador de la enfermedad y pues puedes enfermar a tus familiares. ¿Puedes tener un regreso a clases más? ¿Tengo de estudiar? Sí, estudio, y la verdad, pues a lo mejor y sí, pero ya que toda la población, en literal, todo, esté ya vacunada. Pues es que no es seguro, no es seguro, dicen que no es seguro y eso, pues ya, pues ya con que me vacunen yo una vez, ya la segunda, pues ya, me lo voy a poner igual, pero pues no es seguro. No, no, igual, 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 no más es un, para que te dé menos, pero tienes que seguirte cuidando igual. Pues ojalá y sí, ojalá y sí, porque esto ya llegó para quedarse, y pues ni modo, acostumbrarnos al cubrebocas y a seguirnos cuidando porque pues todavía estamos propensos a enfermarnos. Pues yo ya estoy yendo a presenciales, pero yo creo que sí, pero así es la normalidad. Los días de vacunación a jóvenes de 15 a 17 años termina hasta el día domingo 28 de noviembre en el Hospital Militar Regional. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informó para las Noticias TVP, Lisania Hernández.